Yo a ese señor, sí, le mandaba yo dinero para que me otorgaran obras aquí en Acapulco, lo cual nunca se me dio. Y posteriormente él fue a verme a Morelos, yo radico a Morelos. Entonces dice que está siendo objeto de alguna estafa tal vez, pero a mí me falta ese recurso. La verdad, la verdad, a este señor lo mandaron, viene de parte seguramente el Contralor, viene de parte seguramente el Ayuntamiento. Viene a boicotear aquí, yo al señor no lo conozco. Yo no conozco ni al Contralor ni nada. Yo tampoco, entonces esto es un show que lo mandaron a boicotear esta reunión informativa.